la pareja de camilo y evaluna montaner sellaron su amor en febrero del 2020 pero previo a ello ya tenían una historia de amor de mucho tiempo que trasladaron a las redes sociales donde formaron su grupo de fans que llaman la tribu luego llegó su hijita índigo a sus vidas y los seguidores del matrimonio querían conocer cada detalle de sus vidas camilo y evaluna montaner fueron siempre de las parejas más admiradas en el ambiente de la música y una de las que más fans tiene no sólo porque forman parte del clan montaner que ya es decir mucho sino que se fueron ganando el cariño del público no sólo juvenil sino también de los más grandes sobre todo luego de la llegada de índigo los dos cantantes además de tener seguidores y fans en común tienen sus fans por separado tanto es así que camilo sólo cuenta con 27.5 millones de seguidores sólo en instagram y evaluna montaner por otro lado tiene 20.7 millones de seguidores si hay algo que no se puede poner en duda es que tanto camilo como evaluna montaner son ampliamente populares en instagram pero por estos días camilo comenzó su gira por europa y américa y viaja como es normal a todos lados con su esposa evaluna montaner y su pequeña hija índigo ella ha estado presente en cada uno de sus conciertos esto no sería el problema sino que algunos fans se han quejado porque según sus dichos van a ver y escuchar a camilo cada vez que sale camilo a cantar también sube evaluna montaner al escenario y cantan juntos al principio era del agrado de los fans pero con el tiempo se fue volviendo molesto algunos comentaron a redes sociales que afirman querían ver a camilo y escucharlo pero la crítica es que siempre se sube a evaluna y cantan todo el tiempo juntos claro que esto a la pareja puede o no importarle ya que esto no impedirá que ambos cantantes más índigo sigan unidos por siempre